bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial va tiene como título lo sobre los grabadores ya sea nbr o dvr lo relacionado a la ip privada el objetivo es saber que es una ip privada y que ip tiene el dvr o el grabador y como yo lo puedo verificar entonces vamos a ver qué es la ip privada que trae el grabador cuál es la ip privada que trae el grabador la función ip con fix y ping y cómo asignar al grabador al mismo segmento de red entonces normalmente ustedes cuando están en el celular y dicen cuál es la clave del wifi qué es lo que está sucediendo lo que está sucediendo es que el router le está asignando un número a tu celular para poder es transmitir la señal tanto recibir como enviar señal entonces la ip privada igual que el ip pública es un conjunto de cuatro números un conjunto de cuatro nombres todos los dispositivos les va a asignar un número y de ahí va a comenzar con un puente que va a pasar la información e ida y de regreso con el celular también ustedes van a recibir y enviar la señal porque el router le está dando un número a este número se le llama ip privada normalmente comienza con 192 168 0 al 1 le da la computadora el celular tuyo al 3 le da el celular de tu hermana etcétera entonces el router es aquel que me va a dar las direcciones ip pero el fabricante de los grabadores vienen con diferentes ip pública porque él no sabe cuál es la ip que te va a dar el rotador entonces normalmente tú cuando ya tienes el grabador le conectas un cable de red utp al puerto del router por ejemplo que el router esté dentro del segmento 192 168 0 1 él le va a asignar le va a asignar tu reinicia reinicia porque él viene con una dirección ip que no sabemos cuál es la dirección ip pues 192 168 101 por algún ejemplo 102 y no está dentro del mismo segmento cuando está hablando del segmento significa que el último número es el que va a cambiar y los tres anteriores están iguales sería 192 168 0 1 el etcétera estamos claro entonces el roteador es encargado de darle pero esto en el grabador en el grabador debe entrar al firmware y en la parte de red tienes que tener activado donde dice dhcp bien entonces en modo consola quiere significa que yo voy a ejecutar me pongo un cmd y me sale en modo consola en modo consola en modo consola es para poder escribir yo escribo el comando ip cómplica con ip cómplica me va a decir cuál es la dirección ip que tiene en este caso en la computadora y cuál es la dirección ip que tienen asignados al router en este caso 592 168 10.1 quiere decir que 10.1 es el roteador entonces en los celulares la tablet el grabador cualquier dispositivo que se haya conectado a ese roteador debe de estar entre el segmento de 10 de 10 1 hasta 10 de 54 y entonces como habíamos conversado para que absorbe para que forme parte de ese segmento de red en el rotea en el grabador deben entrar en el firmware con su usuario su contraseña y lo dice en donde red tú tienes que poner activar dhcp a través de un piso de un checkbox y reiniciar importante luego de activar debe reiniciar porque porque cuando reinicia el dhcp le estás diciéndole al rote sabes que dame tú la ip por supuesto primero debe estar costo el cable porque si no no le va a dar la ip no verdad no le va a dar la ip entonces de esta forma el grabador le va a asignar un ip de este caso le ponen 0 100 el rote tiene 0.1 pero ahora como yo verifico que esté verdaderamente la dirección ip que ha tomado el grabador como ver entrar al firmware con el usuario y el pago me voy en torno de red y red yo veo ya los cuatro numeritos un número formado de cuatro partes ese mi p sí pero yo como verifico que esté verdaderamente funcionando que forme parte del segmento de la forma del parte del segmento entonces yo utilizo el comando pin el pin consiste en que tú mandas una señal en este caso el grabador y el grabador te devuelve otra señal como decirte como una pelota de vasque golpeas la pared la pelota y te regresa la pelota entonces vas a colocar pin y la dirección ip del grabador tú ya sabes que la dirección ip del grabador está en el grabador aunque sea redundante le pones no verdad le pones y la dirección del grabador y de ahí te va a decir que él ha enviado la pelotita y la ha regresado la pelota y también envié cuatro pero cuatro pelotas son los paquetes de datos que le está confirmando que hay comunicación que hay comunicación de ida y de regreso de esta forma tú ya sabes cuál es la dirección ip en los pasos primero sabemos que no sabemos cuál es la dirección ip que viene en el grabador tengo segundo paso e ingresamos al firmware a través del usuario contraseña normalmente está en torno de red está el número tercer paso activamos la opción que dice de 8 p cuarto paso reinicio el grabador para que el roteador me dé la dirección ip lo lógico es que el cable ya tiene que estar puesto el quinto paso yo vuelvo a ingresar ahora reinicio vuelvo a ingresar y veo cuál es la dirección ip que ya me ha asignado el roteador si yo deseo dejarla ya fija esa dirección privada le quito el checkbox cuando usted le pone en el facebook dice y cuando reinice el deber se apagó la luz lo que él va a pedir una ip al rote puede ser que ustedes lo lógico que lo dejen ya es fija fija y ya no le modifique y sepa que la dirección ip del road del grabador en 192 y 38 puntos 10 puntos bien por algún ejemplo verdad como yo confirmo que ya esté dentro del segmento de red el grabador simplemente a través yendo modo consola con cmd le pongo ping y significa que tú vas a mandarle los paquetes y te espera recibir los paquetes si te sale que el paquete es perdido significa que no estás dentro del entorno de red aquí les comparto un de la página web de nosotros donde ya bastantes herramientas de red igual software para pss perdón software para comprar cms etcétera espero que les haya gustado este pequeño tutorial y suscríbete si quieres estar informado de los nuevos vídeos normalmente sacamos al bastante vídeos por semana me va a llegar un pedido de mercadería y vamos a suscribir vídeos como el ojo de pez etcétera pero que las cámaras ip 4 megapíxeles etcétera gracias nosotros vendemos instalamos y asesoramos lo relacionado a cámara de seguridad